Bueno, la presidenta no ha querido probar la corrupción en el país. Esto hace de que ella se convierta en corrupta. Entonces, le decimos a la presidenta que está entrando en un tema oscuro, que es necesario de que ella sepa a lo que se está metiendo, porque ella va a dejar el poder, tiene una fecha de expiración, y ella tiene que responder al Estado, tiene que responder al país. Cuando deje de ser presidenta, ella va a tener que responder por todo lo que están haciendo sus ministros, por ejemplo, Jerco Núñez, en trasladar ECMICES y demás. Pero en este caso, yo hablo de dos ministros específicos, que es el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, que los dos han hablado de muerte, y yo los catalogo los ministros de la muerte, porque ellos, uno ha amenazado de desaparecer en 10 segundos a cualquiera, un ciudadano boliviano, y el otro habla de muerte y también de meter preso a todo el mundo. Lo mínimo que tiene que ser es ser apartado del cargo para que se haga una investigación transparente. ¿Quién va a ser el que diga de que la empresa Cóndor, por ejemplo, fue la que negoció con Murillo? No se puede porque él sigue en el cargo, es juez y parte. Entonces, no se va a poder investigar de forma transparente. Cuando dejen el cargo, ellos sí ya podrán ser investigados. La presidenta, al conocer esto, este hecho ilícito debió apartarlos del cargo para que se investigue correctamente.